Una delegación del Comité Central, del Buró Político, del Partido Comunista, del Heroico, millón de veces Heroico, pueblo vietnamita. Y hoy va a estar reuniéndose la compañera Trun Timay con nuestro mandante Daniel, que la va a recibir, vamos a recibirla con enorme admiración, con gran cariño y siempre en la relación fraternal entre el revolucionario, entre ese heroico pueblo, ese partido comunista de la República Socialista de Vietnam. Esta Semana del Amor vamos a inaugurar otra Comisaría de la Mujer. En el Distrito 2 de Managua, 68.000 hermanas van a estar protagonizando en el Distrito 2 esta nueva Comisaría de la Mujer, adscrita a la Unidad de Policía de Seguridad Ciudadana del Distrito 2 de Managua. Ayer, este fin de semana, el lanzamiento del primer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Participan hermanos, hermanas de distintos países de nuestra América. El sábado y el domingo, Granada se vistió de color, de poesía, de amor. Semana del Amor, la amistad en nuestra Nicaragua siempre libre. Nuestra Nicaragua libre, libre de odio. Y esta semana, esta Semana del Amor, la dedicamos a una Nicaragua libre de odio, con amor en grande, una Nicaragua libre, fraternal, solidaria y cristiana.